No solo conmigo ha hecho grandes cosas Dios, sino que con usted que está presente hermanos Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Así de que cante conmigo Gracias mi Dios amado Y adorado Vaya conmigo todos cantando Oh Jehová Señor nuestro Juan glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre el cielo Grande es tu obra oh Dios Cantando a todos Cuando venga oh Yo quiero Grande es tu obra oh Dios Grande es tu obra oh Dios Que tú Que tú formaste el cielo y la tierra Si no eres tu papá Si no eres tu papá Tan solo a mí Gracias Gracias Una tu voz conmigo cantando todos Estoy Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz En la luz En la luz En la luz Estoy en su amor En su amor En su amor Y alabando Y alabando Señor Con todo mi alma Una vez más cantando todos Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz En la luz En la luz Estoy en la luz Y alabo Señor Con todo mi alma Gracias a tus obras Gracias a tus favores Gracias a tus favores